hola chicos y chicas sean bienvenidos aquí a una aventura más bien pues en esta ocasión le voy a enseñar el cómo hacer un timbre o mejor dicho este mecanismo bien pues ya teniendo aquí los materiales que son un cubo cualquiera un botón les recomiendo que sea un botón un táctil de madera o piedra al que ustedes quieran un cable azul o rojo un pistón de tire empuje un litio de horas o un bloque de estos se me olvidó el nombre de acetileno un potenciador y un cubo estos casi son hitos les recomiendo que sea bucle les recomiendo eso pero bueno ustedes dirán 2 4 ahora sí me voy a poner dos acá aquí no aquí este a ponerle por acá unos cables ahora vamos a poner por acá el pistón de tire empuje listo aquí bien aquí el esa costa no así ya no hacia allí bien ahora miren ven es súper fácil y súper sencillo hacerlo pero bueno en si quieren camuflar lo les recomiendo que lo hagan de la siguiente forma bueno bueno más o menos así que haría miren vamos a probarlo qué nada no suena tan mal la verdad suena bien pero bueno pues hasta que llegó el vídeo espero que les haya gustado recuerden que si quieren que sea más contenido como éste denle like suscríbanse comenten entonces hasta la la próxima